ok mis amores en este vídeo voy a traer la información y consejos acerca de la nueva versión 1.6 y que yo he estado haciendo en mi granja de nintendo switch ya que ustedes saben que está dual y lanzó la 1.6 el día 19 de marzo 2024 pero estamos esperando para las siguientes consolas que están viendo en pantalla aún no tenemos ninguna actualización de esas consolas y esto ya el creador lanzó que estaba trabajando en eso ok y traigo este vídeo de consejos porque hay muchos cambios en el área de crafteo añadieron una cosita diferente y hay unos cambios en el sentido de dinero en el juego y yo dije ok voy a coger y voy a hacer un vídeo acerca de la información que yo tengo es que estoy haciendo y como están maximizando los recursos y dinero en mi juego en mi partida de nintendo switch como bien ustedes saben en nintendo switch no se puede hacer trampas o trucos entre comillas porque ya parcharon o quitaron alguno de los que se podían hacer que entre uno de ellos era cambiando el nombre que ustedes tenían y ponían un código entre corchetes que son los signos que tenemos en el teclado y con eso cuando decían tu nombre o tú pensabas en algo que te gustaba tú podías obtener un objeto pero ya no se puede no sé qué pasó ahí pero quitaron ok y lo otro era con el truco de duplicar objetos que yo creo que ya también lo marcharon eso sí lo aproveché bastante y nada esto pues tengo aquí la información y lo primero que me llamó la atención fue el trasteo hay muchos crasteos nuevos muchos crasteos que en esta imagen no colocaron pero si ustedes siguen bajando van a ver los diferentes objetos de crasteo aquí tenemos dos de ellos que el ahumador de pescado y el deshidratador ok que tienen aquí necesitan madera dura pero no pueden formar esto todavía porque no tienen la versión 1.6 mi consejo es vayan y farme en bastante madera dura o hardwood vayan al bosque escondido o vaya a ginger island y corten unos árboles eso fue tan unas semillas la pueden sembrar en su granja y podemos tener la madera dura todo el tiempo de esa manera cada vez que pica un árbol o corten el árbol van a tener la semilla y van a poder proseguir con el proceso está bastante bueno y el deshidratador podemos conseguir estos artículos bastante rápido y este artículo de por sí lo que necesitan hacer es ponerlo en el cristalario y le van a dar o duplicar el artículo yo lo hice yo ahorita se lo voy a enseñar aquí aquí tenemos en los diferentes y objetos para hacer crecer o mejorar la calidad de los cultivos en nuestra granja tenemos este que no podemos trabajarlo todavía porque necesitamos el moss y el moss es de la 1.6 y eso sale cuando está lloviendo el color verde de esa manera y entonces aquí tenemos el radioactivo ahora el radioactivo ahora ustedes tienen que ya estar adelante en la historia de juego y la ginger island y hacer una pues de aquí mister king y hay una pues que se llama dangers in the mind ahí ustedes mis consejos repitan el piso cero varias veces y van a poder farmear mucho de este artículo que es un orejo que este mi consejo lo otro que tenemos por aquí en sexto el mystic cero el minste cero se consigue con este árbol y este árbol se consigue con la maestría de borrán orange eso es lo de cultivo y esas cosas ok hasta que ustedes no tengan esta maestría no pueden tener estas semillas y si esas semillas no pueden tener mystic cero ok pero en la habitación de mister key te venden el bluegrass y también si no me equivoco hay otro personaje que te lo venden no me acuerdo muy bien yo creo que me estoy confundiendo pero yo creo que es pierre no estoy segura y después ustedes van a tener la receta para hacer el bluegrass en su casa y como siempre necesitan el más y en moses con la lluvia verde ok aquí pueden hacer todo esto porque no tienen ninguna restricción y acá vamos para abajo y van a encontrar que tenemos el deluxe bait necesitan el mouse y el magic bait necesitan el radioactivo ahora y aquí tenemos el challenge bait y necesitan el mouse ok aquí no ha cambiado gran cosa si igual seguimos bajando y aquí hay algo nuevo tenemos el 3 cierto de el derecho total es uno que podemos utilizar y cuando te lo utilizan alrededor de ustedes se va a formar un círculo y ese círculo va a aparecer como unos gusanitos y ahí ustedes pueden hacerlo con la asada y pueden obtener diferentes recursos pero no podemos hacerlo porque necesitamos el mix y syrup y el moss ok aquí van a verificar que necesitan aquí ya tenemos unos artículos totalmente diferentes uno tenemos el marvel y la aquamarina el marvel esto se consigue de la geona mi consejo es si le gusta este tipo de luz para su ganja pues vayan acumulando el marvel y la aquamarina porque lo pueden poner el cristal arión y podemos tener doble de recursos que fue lo que yo hice ok y los batería para que hagan la pues de las paneles solares que esos vienen siendo en el request en el tablón de los ricos que está al frente del alcalde de la casa del alcalde y de esa manera fue que yo conseguí el los paneles solares ok las calabazas la pueden sembrar y cosechar en su greenhouse y también pueden hacer el jack o launder que está bastante nice entonces aquí pueden verificar que necesitan mi consejo es todos los materiales que consigan traten de duplicarlo con el cristal arión no se puede duplicar el cinder sharp no sé por qué y el radio hasta y bar tampoco se puede duplicar by the way ni el ore de este artículo el moss lo vamos a tener cuando llueva para cuando piquen o corten los árboles y con el moss pueden crear el motion log esto lo que van a hacer le van a dar un tronco cortado como y entonces lo van a colocar alrededor de unos árboles y depende de donde esté colocado le van a dar el recurso de los hongos que cree ese árbol de por sí es bastante bueno pero si tenemos este que lo pueden conseguir con el hierro coral y el erizo de man entonces aquí está todo igual no ha cambiado nada tenemos los nuevos cofres que estoy loca que lo coloquen porque me estoy volviendo loca en el nintendo switch con los cofres pequeños este lo ven de robin este lo ven del enano que está en la mina que lo dice aquí by the way y aquí está cuánto cuesta la receta ok tenemos el nuevo sign que esto lo puede utilizar si está jugando con otra persona o si desean dejar nota o algo así en su granja lo pueden hacer entonces aquí este hopper ya era ya llevaba tiempito y lo pueden conseguir con la receta de mister key y estos son los de la maestría tenemos la maestría de minería lo de granja lo de combate y esas cosas y entonces ahora voy a pasar al otro tema que es los peces hay un pez nuevo que se llama gubi y el gubi se consigue en el bosque que está cerca de donde está el ratoncito que te venden los sombreros ahí ustedes van a pescar en la cascada y luego aparecer el gubi y estos son no están de ese pez y aquí están las personas que le gusta y quien no le gusta ese pez si lo pescan y lo venden en categoría grande dependiendo la calidad le van a dar esta cantidad si lo pescan y lo ponen en en el laguito en su casa para que se reproduzca y tengan más gubi y le den producto esto es lo que vamos a tener si lo ponen en las diferentes máquinas y también lo puedo utilizar en la receta muy importante ok tengo esto que son los espacios o roommate y lo traje porque hay un tema bastante importante aquí aquí está para como ustedes pueden hacer para que las personas se vayan a mover con ustedes primero que todo necesitan esto si no tienen esto no van a poder obtener a nadie que se mueven con ustedes eso lo primero mi consejo es llevarse a macrobús no se tienen que casar solamente hagan la misión de llevar sólo para su casa que es comprando el pendiente en el desierto obteniendo la amistad del bastante alta de esa manera al otro día y estoy ahí para tu casa y porque lo digo no es por lo que vende este chico si no es por lo que te regala cross le encanta algunos días regalarte el lucky lunch y lucky lunch viene siendo algo bastante bueno y es parecido al dulce que es la la paleta de colores que no me acuerdo el nombre ahora el candy rock algo así se llama que te da mucha suerte pues esto te da atrás de suerte pero si utilizan el kill seasoning que sube más y es mucho mejor también puedes tener la receta viendo a la reina de la salsa y para hacer esta receta necesita un pepino de mar una tortilla y una flor llamada blue jazz ok por eso es que yo tengo a crowbus viviendo conmigo en el switch ok por eso es todo ahora voy a cambiar a mi juego de nintendo switch para que ustedes vean lo que he estado haciendo aunque mis amores ya estoy en mi juego de nintendo switch voy a enseñarles mi partida aquí están día 9 de invierno año 10 estoy en la rasputin farm y llevo 278 puntos 22 horas en el juego y esta fue mi primera partida ok así que no voy a enseñar más o menos lo que he estado haciendo créeme es un trabajo sumamente brutal lo que estoy haciendo pero es cuestión de maximizar los recursos ok de eso es que se supone y preparándonos para la 1.6 en las consolas muy importante porque necesitamos mucho dinero ok anda aquí avance esto para que ustedes vean no he decorado la casa by the way porque la deje casi igual no hay nada diferente lo que lo puse fue los yonimo ahí algunas cositas que conseguí aquí está lo de crowbus como dije me lo traje para acá ok aquí está crowbus no sé si me voy a entregar algún artículo hoy me dio un abrazo y aquí está lo que él me ha entregado él me ha entregado 42 lucky lunch que fue lo que le dije y él siempre me regala un exchange bond a veces en esta yo lo utilizo para los muñecos que están en la habitación del niño de vincent ya había hecho un vídeo en el canal y le voy a enseñar lo que estaba haciendo estas neveras la vamos a ver pero eso va a ser cuando lancen la nueva versión porque ustedes saben que hay nuevas expansiones de la casa ok en la puerta abajo le voy a enseñar he estado un poquito ocupada como pueden ver he cambiado esto le puso un piso nuevo le puse dos paseras y con unos peces pues que no utilizó para nada pero coloque ahí puso una antocha en el piso porque no tenía mucho espacio y coloque un chip ven aquí para cuando termine esos vinos tirarlo para vender ok y entonces en la nevera todo tiene o peces o diferentes cultivos ahí que ven los cofres lo que tengo son las cosas que estamos moviendo de los cofres de afuera para adentro nada extraordinario y en las peceras pues los peces que he conseguido ok esto lo chica un poco y aquí están las peceras digo las peceras los punch y ahí están los diferentes peces ustedes me preguntan por qué tengo tantos peces por las diferentes variedades de drops que ellos dan este me dio unas baterías que están bastante bueno algunos me dan como éste a los cocos dorados que son geodas en otras palabras y hay veces que te dan los cinder sharp o los dientes de dragón muy importante ok hay unos carácteos que ustedes van a necesitar y como le digo baba de slime y por eso es que yo tengo esta área aquí por eso es que están los slimes yo sé que no te ayudan mucho pero sí y adicional a eso pueden colocar la incubadora de huevos slime en diferentes áreas de el pueblo y puedes molestar a la gente aunque ellos no se molestan los slimes no atacan los npc lo que atacan es al jugador de por sí y aquí están todas las babas y todos los huevos que he conseguido aunque vamos para el siguiente que por aquí esto viene haciendo como un segundo tour de la granja aquí van a encontrar estas dos minerales y en esta área el layout que tiene mi granja ahora mismo se lo enseñar para que ustedes lo vean ya yo tiré un update en twitter para que ustedes lo vieran y lo que hacen aquí que lo recogen de esta manera están maximizando los recursos y van a tener más minerales y más cosas para cuando ustedes tengan que de construir algo ok en el caso para si necesitan construir el las luces aquellas que necesitan este artículo pues ya lo tiene y de esa manera si ustedes hacen este pequeño layout que es la imagen que están viendo ahora mismo ustedes pueden tener bastantes recursos aquí el siguiente estoy muy orgullosa de esta decoración que hice en este chat esto lo hice ayer me encantó una cosa brutal le puse en el piso un layout de madera y encima de coloque como si fueran las piedras para la granja y coloque lo de hacer el vino y hacer la preserva aquí y en el en la pared de atrás pues coloque esos stickers y una ventana muy orgullosa de esta decoración en este próximo no tengo nada porque empezó a decorarlo pero parejo pues bueno noche ok y entonces así sucesivamente van a hacer con todos los recursos que tengan miren esto no voy a recogerlo para que no coja mucho tiempo y aquí está el otro esto lo va a necesitar by the way este cristal de cuelzo rojo es muy idéntico al cuelzo blanco aquí está para que ustedes vean ya yo había hecho una review acerca de mi granja tengo mucha porquería y así ok éste tiene horno y éste tiene las estatuas vieron de esta manera en todo el otro set están igual y otra cosa muy importante es en sus granjas de animales siempre tenganle la comida y cuando vayan a la cueva o a las minas del desierto si le dan esto en los pisos colóquenlo en su granja lo necesitan para los drops y para que su animal de la granja esté bastante contento porque déjenme decirles van a necesitar que su animalito estén bastante contento como pueden ver éste tiene todos los corazones y entonces dropean el producto de mejor calidad mirenlo ahí y recuerden estoy jugando en la nintendo switch aquí no hay truco no hay nada de eso sí y nada voy a moverme para acá antes de proseguir esto lo voy a cambiar pero estoy esperando a que el lance en la actualización nueva y no enseña esta parte que ya yo sé que me van a decir que está la granja de pablo escobar ya lo sé una persona que conozco bueno dos personas aquí están los hongos que decidí que la cueva fuera de hongo y esto no ha crecido porque ayer cambié el layout completo aquí están coloqué un montón de árbol de alrededor está también layout completo como dije ok esto no ha cambiado déjame verificar si tienen comida tienen poca comida siempre tengo un cofre al lado para entregarle la comida para que no me pase nada los animales y entonces los dejo de esa manera aquí vamos a ir a ginger island no ha cambiado mucho solamente es cuestión de maximizar las cosas está la segunda granja aquí le puse alrededor lo del café que están aquí en esta esquina no voy a recogerlo todo cindy y aquí abajo puse esto dije ok la miel con todas las flores y al frente tienen la hoja de té no sé por qué rayo la hoja de té en un sitio tropical tiene nieve no sé en verdad pero hice esto ok y aquí coloque mis trampas de langosta como pueden ver no puedo pasar y coloque esto aquí porque de esta manera es que yo consigo todo lo de reciclar y lo colocó ahí de una vez igual de lo que no estoy utilizando en esta área como pueden ver bastante nice verdad entonces creo que no decora más nada aquí no estoy segura pero anyways vamos a ponerlo para la granja el otro lado que sí de corea voy a empezar por acá y este vídeo es el largo con pantalones lo siento un montón pero si quería enseñarlo porque el sábado tengo streaming de hasta el duval y 1.6 nueva granja sin mod y eso quería hacer streaming quería grabar este vídeo antes del streaming by the way ok aquí no he cambiado nada creo yo creo que no ha cambiado nada cambia algo en donde estaba yo ya pero que ahora es el cine que es mi lugar favorito para obtener cosas le coloque todo esto porque pienso decorar y coloque todo esto más nada más nada ok ahora le voy a enseñar acá arriba que si de corea para que ustedes vean pero fue una decoración bien sencilla bien sangana diría yo ok aquí de core esto poquito solamente cuestión de nada y aquí de core esto y ya no de corea más nada ok y si produce bien by the way si produce bien ok ahora vamos para el otro lado que de corea pero le voy a decir que lo mejor que pueden hacer es maximizar los recursos que ustedes tengan en su granja de esa manera cuando le den la actualización y ustedes pues empiecen agrandar disculpen o mejorar su granja van a tener recursos y van a tener dinero muy importante eso ok aquí de corea by the way esta idea de decoración la encontré en pinteres y en el pinteres que yo tengo en el canal coloque ahí alguna idea y aquí lo que pienso hacer en esta área ya están los paneles solares y lo de los pararrayos aquí yo pienso plantar mis árboles de los diferentes productos y los diferentes resinas pero me voy a enfocar mucho en el árbol de ginger island que te dropea la semilla que by the way se lo puedo enseñar un momentito para que ustedes vean esa semilla ustedes la pueden sembrar en cualquier sitio y cuando el árbol crezca ustedes lo cortan y cuando lo cortan vamos a tener la semilla nuevamente ahí están todos los recursos hoy de hoy todos estos recursos han sido gracias a la granja que tengo ok esta es la semilla de el árbol de madera dura que está en ginger island si ustedes tienen esta semilla la pueden sembrar donde sea deja que crezca y cuando ya esté red y el árbol lo pica lo corta y ya está ok y otra cosa que voy a trabajar en el día de hoy es aquí hoy me voy a enfocar por la noche a trabajar en este área de los genimos y voy a trabajar en este chat que no he terminado ok son nada mis amores mi consejo como siempre digo maximicen los recursos en su granja y adicional a eso adicional de maximizar los recursos en su granja guarden dinero porque eso es lo que estoy haciendo ya cuando yo veo que tengo muchos diamantes o muchas y ores de iridium que es lo que está buscando la palabra lo que hago es que vengo y lo vendo feliz de la vida coger lo vendo y ya está y nada esto como dije hay muchos cambios en la 1.6 y creo que le cambiaron el precio algunas cosas también de las que nosotros vendíamos o cultivamos solo tienen que estar muy pendiente de eso y también voy a cambiar el área aquí de las neveras porque es un desastre de por sí dios mío que le pasa a mi muñeca hoy anyways mis amores aquí están unos vinos que los tengo guardados para venderlos y tengo estos que los tengo que volver a procesar para que me den una mejor calidad y anyways aquí están todas las mejoras que he hecho en la casa no ha sido gran cosa porque me he enfocado más afuera que adentro pero si me amore esto ya pronto sale la 1.6 para la consola ya le di todos mis consejos lo que estoy haciendo fuera de cámara para mejorar mi en materiales y dinero en la granja de por sí y nada esto espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo por favor deja un buen like comenten compartan que me van a ayudar un montón y los verá todito en el siguiente gameplay y otro consejo más en todos los eventos hay un sitio que ustedes van a comprar diferentes cosas mi consejo comprenlo porque posiblemente no lo vendan en los catálogos y luego lo necesiten como conseguí unas cosas que tengo aquí en el inventario que fueron de un evento de pesca si el evento de pesca de winter eso sí nada mis amores se me cuidan mucho y los verá todito en el siguiente gameplay bye bye